Empecé el año con el pie izquierdo, yo creo. Los negocios empezaron a ir para atrás, la familia empezó a ir para atrás y empiezo a tener mucho conflicto con la gente que está cerca de mí, con la gente que me quiere. Es algo muy complejo, para nadie es un secreto que este mundo es muy pesado. También está el tema de las mujeres y empiezan a suceder una cantidad de cosas que te empiezan a alejar también, no solamente de tu realidad, sino de tu familia. Yo llegué a mi casa más o menos a las 10 de la mañana ese día, empezamos tomándonos una cerveza, un guarito, una botella, dos botellas y terminé en un búnker metido. Entonces empiezo también a consumir y esto es algo que realmente debería avergonzarme, pero no. O sea, es algo que todo lo contrario, lo miro y yo digo, tenía que pasar, solamente por no saber parar, solamente por estar inmerso en un mundo al cual yo siento que no pertenezco realmente. Yo encuentro en el camino una mujer muy buena, una mujer que me acompaña, que me apoya, que está ahí siempre pendiente, que es juiciosa, todo eso. Pero ella se encuentra un hombre, digamos, con una cantidad de problemas. Empieza a lidiar, empieza a perdonar, empieza a justificar. Pero yo creo que cuando a ti te perdonan la primera vez, tú sigues, ¿sí? A ti se te olvida y tú dices, no, pues me perdona la segunda, me perdona la tercera. El tema de no responder las llamadas, de no estar pendiente, de pronto de empezar a dejar de cuidar o de regar, como se dice la matica, empezó a generar muchísimos problemas y ella llega a un punto en el que dice, esto no es vida, esto no es lo que yo quiero para mí. Yo siento que Dios a todos nos regala dones y pues nosotros tenemos, digamos que, la libertad de elegir qué vamos a hacer con ellos. Debo coger mi don y utilizarlo para servirle a él. Hace unos días, cuando sentí, digamos, el llamado, empecé a escribir música cristiana, empecé a asistir un poco más a la iglesia y pues ya son cuatro canciones que tenemos, estamos haciendo cuatro canciones muy bonitas y sentí el cambio, ¿sabes? No es fácil tomar esas decisiones, ese tipo de conversiones y saber que ahora va a dedicarse a cantar música para Dios. Para llegar a tomar esa decisión es porque ya debiste haber tocado fondo y él mismo lo dijo, toqué fondo, metí en una bodega con gente que no conozco, metido quién sabe a dónde, metiendo quién sabe qué. Entonces, por eso es que la fama es muy complicada, la gente cree que llegar a la fama es lo máximo. No, mi amor, cuando usted llega a la fama, cuando tiene de pronto un poquitico, un billetico extra, cuando la gente lo quiere, la gente le empieza a ofrecer de todo, eso es muy complicado. Pero explíqueme algo, hay que tocar fondo de verdad para tomar esas decisiones. Hay personas, yo creo que no todo el mundo tiene, pero hay personas que sí necesitan llegar a unos límites, no sé si es el fondo, es el extremo derecho o el extremo izquierdo, o no sé qué, pero hay personas que necesitan llegar así a esos límites. Ese taponazo y ese huevo profundo. A un taponazo es la palabra, para uno, para uno. Yo pienso lo mismo que Juan, que obviamente el límite es la que nos lleva a cambiar, si no, pues no existiría el límite. Es correcto. Pero hay personas que pueden ahondar y mantener en esa situación constantemente en la que están sufriendo y les parece normal y nunca llegan a esos fondos porque les dan miedo los opuestos. Yo tengo también, ojalá le vaya muy bien con este nuevo proyecto, obviamente, pero también viene la pregunta de apenas no empiece su música a facturar, porque es una música de nicho, apenas empiece el billetico a escasear y a no tener las visualizaciones necesarias que va a pasar. Sí se va a tener que devolver para su género. No, es que aquí es donde yo les digo a la gente, es que la gente que promete cambiar, uno no tiene que ser tan real a esas palabras que uno hace, porque hay momentos en que la vida... Tan literal. Tan literal, no puede darse para atrás, pero ya tocó el fondo, ya sabe cómo funciona la fama con coherencia. Pues les quiero contar que ya tiene cuatro canciones prácticamente listas y que realmente está comprometido con este cambio que él quiere hacer a su vida. Todos los éxitos del mundo te desean. Todos. Así es. Más importante, saliste de donde no deberías estar. Gracias. 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 Gracias.